Hola, buenas, abróchate los cinturones porque hoy vamos a analizar la canción de Jake Hilles, Daddy Yankee y el Alfa, el Jefe, titulada Pan. Soy Brea Frank y te invito a que te suscribas a mi canal. Señores, sin lugar a dudas, esta canción tendencia en varios países y qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho por el movimiento urbano en sentido general, por el Alfa, el Jefe, Jake Hilles y Daddy Yankee que están acostumbrados a hacer cosas buenas. Y primera vez que el Alfa colabora con Daddy Yankee, que ha sido la gran noticia increíblemente de esto, a pesar de la canción ser de Jake Hilles, el Alfa ha absorbido la atención. Y es que se ve un paso sumamente interesante en la carrera de este novel artista a nivel internacional, pero ya tiene más de 10 años zumbando temas en la República Dominicana con bastante éxito en el país. La canción salió el 1 de mayo. Me alegré mucho porque eso es trabajar con inteligencia. Jake Hilles es un gran emprendedor y lo hizo. Guardó pan para mayo. Chistecito malo, pero yo sé que ustedes se van a reír. Entonces, vámonos con esto. La canción dura más de 3 minutos, 3.20. Y aquí está la primera parte de este video. Bueno, la canción se desarrolla en un programa de televisión donde invitan a dos panaderos a hablar sobre cómo es el proceso de realizar sus panes en su panadería, lógicamente. Es un símil del pan de comer, del bread, del bread frank y del pan, 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 que es el movimiento que se utiliza en el baile. Por eso usted va a ver siempre, cuando hablen de pan, van a ver mujeres y van a ver pan de comida, que mucha gente me imagino que se ha sorprendido y dice, ay, ¿por qué hablan de pan si la canción es pan? Por eso, porque es un símil, son metáforas urbanas que se utilizan en este tipo de interpretaciones. Se fueron a Japón, qué bueno, porque eso indica que están buscando, es un programa de televisión japonés, están buscando otros nichos, otros mercados. Y a estas personas le ha funcionado esto, el utilizar otros rasgos físicos, ¿verdad? Para decir algo. Bueno, porque Daddy Yankee es el jefe donde quiera que se encuentre, donde quiera Daddy Yankee es el jefe, hasta en los videos musicales. El productor del video, el director, asume el rol de Daddy Yankee y aún siendo la canción de Jay Kiles, no coloca a Daddy Yankee en una posición porque muy bien hubiese sido el alfa y Daddy Yankee, los panaderos y Jay Kiles el dueño de la panadería. No, Daddy Yankee es el jefe, Daddy Yankee se respeta. Él no lo hubiese permitido tampoco, esa es la realidad, porque el brand se protege, los branding se protege y yo apuesto que antes de realizar ese video se envía la sinopsis, se envía el esquema a la compañía. Mira, esto es lo que vamos a hacer. No, eso no va, ponme a Daddy Yankee de jefe, hubiese sido así. Me gustó esta parte. Ahí está, ya ellos comienzan a hablar, el coro es de Jay Kiles, lógicamente, que es un gran intérprete. Es uno de esos cerebros detrás de la música reggaetón, le escribe a muchos artistas. Por eso los artistas cuando lo llama, eso es seguro que van a grabar con él, porque es, bueno, ha tenido mucho más éxito escribiendo y él lo ha asumido con mucha inteligencia a esto. No competir con esto, él hace sus canciones porque es lo que le gusta, pero escribe bastante, muy bien, Jay Kiles. Podemos hablar más adelante de esto. Comienzan a hablar del proceso en la panadería, de cómo lo hace, mostrando el pan, pero como le dije, cada vez que vea pan va a ver mujeres. Ya inicia entonces el rapeo. Bueno, entonces ahí están ellos hablando del performance de ellos en la panadería, explicando cómo es el proceso. Una panadería que nada más hay pan. Lo único que hay es pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Hay algo que él dice, las pistolas suenan pan, pan, pan. Anoten esto porque el verso de Daddy Yankee es básicamente lujos, relojes, pistolas y cotorras. Muy duro. Vayan prestando atención porque todo es una continuidad. Llegó el tipo, no es el empleado de la panadería, no, no. Llegó el jefe, sin flow de panadería, no. El tipo. Cuando lo saluda es Richard Mill y no es Jay Kiles. Cuando lo saluda es Richard Mill y no es Jay Kiles. Señores, los que saben de relojes me pueden corregir. Richard Mill es, sin lugar a dudas, una de las marcas. Bueno, es el Lamborghini, verás. Si el Lamborghini es el más caro de los carros, de los relojes, ese es el más caro. O por lo menos el que más de moda está. Esos relojes son, bueno, usted ha visto que Anuel lo menciona. Todo el mundo lo menciona porque son duros. Richard, un Elfee 9. No es Jay Kiles. Jay Kiles es otra marca que es buena, pero dice que es Richard Mill, no Jay Kiles. Demasiado duro, Daddy Yankee. Le voy a hablar hasta de las ollas, que lo anoté acá. Entonces, vamos a ver, luego de esto, qué dice el Vox. El Vox. En el casa, en el cacerío, en el barrio donde él se crió, no tenía ni Ponceico, que es una marca de relojes. Yo creo que es Japón, Daddy Yankee, por cierto. No tenía ni siquiera Ponceico. No tenía nada. Y hasta los gringos, cuando me ven, me dicen, hey bro, hola hermano, hola amigo. Para que ustedes vean lo que es rimar con coherencia, con inteligencia y cómo se rapea a estos niveles. A estos niveles no se puede estar rapeando de que mi abuela te va a acotar. No, 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 no. Fronteo al más alto nivel. Hay que creérselo. Y usted dirá, ay, veré, tú sí, Daddy Yankee. Bueno, yo digo la verdad. Nos fuimos aquí hasta el minuto uno. Bueno, cuando le preguntan, cuando le dicen, cuando me preguntan si vas a seguir, hey, take out, como que tomas código. Es lo que yo entendí. Darían que es difícil descifrarlo. Me pueden ayudar ahí ustedes. Fan número uno desde Rusia hasta la USA. Fan número uno desde Rusia hasta la USA. No hay que explicarlo ahí. Tiene fanes número uno. O sea, el número uno desde Rusia, desde Vladimir Putin hasta Donald Trump. O sea, en la zona de ambos presidentes. Tenemos las piedras en la medusa. Tenemos la piedra en la medusa. Versace. La piedra, la piedra, los diamantes en la medusa, en la Versace. Esto es bien interesante porque las piedras, cualquier cadena, diamante, puede tener una piedra. No, no, pero hay diferentes tipos de piedra. Está el BBS certificado, que es un tipo de piedra la más dura, que solo la utilizan las marcas, las marcas ya de renombre. Y algunos diseñadores. Entonces, también está el BBS, el BBS normal, esta. Este es BBS normal, que es excelente calidad. Del BS1, que es calidad excelente también. El BS2 y el S1 Good Quality. Y ahí viene la S1, S2, así. Van bajando, degradándose, como en todo. Como en los carros, como en la casa, como en todo. Hay niveles. Y en la música y en la radio. Bueno, Daddy Yankee, así. Así. Vamos a ver. MaGi, cuando escucha a Karol G. MaGi. MaGi. G. MaGi. Cuando escucha a Karol G. Eso es. Él entró ahí a rapear con artistas. MaGi. ¿Entiendes? Con los artistas y los compara con armas. Escuchen esto. Borré toda la tusa. Borré toda la tusa, la canción de Karol G. Con la Karol G, es la pistola. Borré toda la tusa. Borré. Demasiado duro. Empecé picando piedra como Bam Bam Bam. Empecé picando piedra como Bam Bam Bam. Señores, esto tiene dos interpretaciones que le da el rector de la UCA. Una es, bueno, picar piedra en la calle. Usted sabe lo que es picar piedra. Eso se puede interpretar así. Más, yo lo veo, picar piedra es crack, ¿entiendes? Picar piedra. Pero la interpretación de lo que dice el artista en esta canción, yo creo que es que él fue siempre el niño más fuerte del mundo. Porque Bam 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 es el niño más fuerte del mundo, hijo de la familia Mármol, el hijo adoptivo de Pablo Mármol y de Betty Mármol. No es hijo del hijo adoptivo. Entonces él arrancó siempre duro. Esos son los muñequitos, los pica piedra. Que entonces les rapeó ahí a nosotros, los viejas escuelas. Porque hay muchos jóvenes que no conocen a Betty ni a Pablo. Búsquenlo. La gente se vuelve, entonces hace, vuelve a la canción. Dariyanki es el único artista que en una canción romántica te tira. En una canción de Sandunga tira. O viceversa. En una canción de tiraera le canta a las mujeres. Te lo podemos discutir también. Excelente, excelente sal y entra. Esas transiciones. Porque eso te pone a pensar mucho para ti como oyente. Cuando, bueno, un crack, un crack, un crack. Eso es un término utilizado, tú eres un crack, como que tú eres duro, ¿entiendes? Crack puede ser un pro para decir un término que se puede interpretar. Soy un crack, crack. Vamos a darle para atrás. Bam, bam, bam. Ya lo vimos. Ese horno en la mañana pide pan, pan, pan. El horno, tú sabes, el horno de la chica pide pan, pan, pan. El horno pide pan como el inicio de la canción. La nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack. La nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack. Vamos allá. Y si suena la Darell, suena ratatata. Volvió a las pistolas. Si suena la Darell, suena ratatata. Otra pistola. Entonces ya vuelve el coro, el coro de J. Quiles en la canción. Vamos a ver. Están hablando de los procesos, el amasado, el amasar. No sé en otros países cómo se dice, pero amasar. Amasar la harina, amasar el pan. Esto suena pam, pam, pam. Juntos. Pam, pam, pam. Y la pistola suena pam, 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 pam. Ahí está el proceso del amasado. Ustedes ven a las chicas y ven el pan también. Pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán. Tú conoces el refrán, Fran, 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 brea, Fran. Vamos allá. Fran, 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 Fran. Aquí lo que hay es mulo y pam, pam. Aquí hay lo que es mulo y pam, pam, pam. Había una canción de Rica Arena que era patica aquí, patica allá y pam, pam, pam. Patica aquí, patica allá y pam, pam. Patica aquí, patica aquí, patica aquí. Entonces lo que dice aquí lo que hay es mulo. No patica, mulo y pam, pam, pam. O sea, tan mejor la mujer, tan madura. Les digo, se combinó lo de lo nuevo y lo de lo viejo. Aquí, patica aquí, patica allá y pam. Esa canción fue un éxito de Rica Arena, la agrupación de Quinito Méndez. Por allá, por los dos miles temprano, verán, Rica Arena. Vamos a ver, ahí está la fase dos, que es la zona caliente. Pam, 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 pam. Él le pregunta como que qué se hace en la zona caliente. Y ahí, cuidado. Entró J. Quiles a rapear. Mi coro no es de la iglesia, comiendo Fettuccini, paseando por Venecia. Se fue. Fíjense la forma en que rapean cada uno de los artistas. Daddy Yankee comienza a hablar de joyas, de armas, de relojes, de niveles, de mundo. J. Quiles ando por Italia, allá, Italia, Venecia, comiendo Fettuccini. Que bambini. No tiene amnesia, no te hagas la necia. Estoy como las roles que nunca deprecia. Relojes, lo que les dije. Nunca deprecia, no baja los roles. De hecho, miren. Ah, no, no tengo. Seguimos. Mota, tipa y una tipa. Bueno, mota. Un tabaco. En México le dicen a la mota eso. Un tabaco de hierba. No sé si en Colombia le dicen así también. Varios países a un tabaco le dicen una mota. Mota y una tipa. Está más buena que Dualipa. Está más buena que Dualipa. Muy buena que Dualipa, por cierto. Uy, Dualipa, el fin hay. Vamos a ver, miren a Dualipa ahí. Esa es ella, esa es ella. Sí, pero vea, la foto más fea, Bucate, Dualipa. Fue rápido. Entonces, vámonos. Seguimos analizando esta canción. Pam, pam. De Justin Quiles. O Jay Quiles. No sé. Hay un tema ahí con Jay Quiles. Porque se puede hasta confundir la gente. Una lipo. Para la tipa. Tipa, en Santo Domingo le decimos tipa. Aquí en Nueva York. Porque no sé si este término se aplica en todos los países. Pero es parte del coro de esta canción. Ahí está, ahí está. Entonces, ahora entra a rapear nada más y nada menos que desde República Dominicana, el alfa, el jefe. Ella es la que da la para cuando llega al bloque. Ella es la que da la para cuando llega al bloque. Mira, dar la para es un término bien dominicano que se ha ido exportando a Puerto Rico. Para. La para. La para es la persona que da miedo. La para, ¿cuál es la para de fulano? No, la para de fulano hebrea. Esa es la para de él. La para como el miedo, el cuco, el terror o la que le gusta. Puede ser como alguien especial. Da la para. Puede ser especial por miedo, por amor o por lo que sea. De ahí viene la para. Mozart la para porque era la para en el freestyle. Mozart la para. ¿Entiendes? Te siento en para. Dándola para. Para, rara, rara. Todo eso es para. La para. Yo soy la para. Es un término bien barrial de nuestra, de la República Dominicana y que ha ido expandiéndose. El alfa lo utilizó. Esta jerga es dominicana. Hay que explicarla a mis amigos de Chile, de Costa Rica, de México, que quizás no entiendan algunos términos de nuestros países. Mujer en taquicardia y sofoque. Mujer en taquicardia y sofoque. Que tiene la mujer, dándola, da la para, tiene la mujer en taquicardia y sofoque. Taquicardia. Te tengo en taqui, taquicardia, temblorosa, asustada. Sofoque. Sofoque es, yo te sofoco, te sofoco. No hay que explicarlo. Ustedes hablo que sofoque. De sofocar. Dale para donde mí. Pan de mí. Nosotros acortamos la palabra. Dale para donde mí. Pero no rima. Él está rimando en cuatro. Entonces, si le dice, dale para donde mí, tu marido no está de nada. No se va a entender. No va a poder rimar. Tiene que cortar las palabras. Y ahí es que entran las explicaciones de este servidor. Tu marido no está de nada. El alfa utiliza este tipo de flow en otra canción. No sé en cuál es. Ven, van, van. Este estilo que le funcionó bien fue una de las más exitosas del alfa. Din, 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 din. Me lo escriben acá. Pero es una forma de entrar en la otra parte del verso. En mi VIP, mi coro bota la champán. ¿Qué fue? Discotequeo. No tengo que pedírselo, me lo dan. No tengo que pedírselo, me lo dan. El pan. ¿Tú sabes? El pan. Chocale la pared. No hay que explicarlo. Chocale la pared. Ahí está. Ahí está parte de la canción. El verso del, perdón, del alfa, el jefe. Le preguntan, ¿cómo es la fase 3 de la panadería? No, eso es top secret. No se dice cuál es la fase 3. Del pan, pan, pan. De porque ya el pan, tú lo amasas, lo calientas y después, ¿entiendes? No tienes que explicarlo. El animal, el criminal, the best. El alfa. Controlando desde Miami. Controlando desde Miami. Un mensaje. ¿Y el alfa vive en Miami? Eso es. O una de dos. O cortaron el nombre de alguien, o él está diciendo que él controla desde Miami. Ya está viviendo en Miami. El alfa se mudó hace un tiempo. Es lo que se comenta en la república. Hablamos nunca. Porque si te digo, hablamos el martes, tiene esperanza. En Santo Domingo hay refranquía, hablamos el martes. Entonces, él dice, no, el martes es como que no vamos a hablar. Entonces, él lo puso más lejos, más drástico. No te voy a decir que hablamos el martes, porque va a tener esperanza. Hablamos nunca. Dímelo, Flow fue el que montó las voces allá. Un tremendo productor ligado al movimiento. Montó al alfa. Yo voy a explicar ahora lo que yo entiendo de esta canción. Ahora viene la explicación de Brea Frank. Vamos a darle sus créditos a 36 grados JP Valencia. Muy buena fotografía. Me encantó la fotografía del video. Tiene una muy buena sinopsis. Está bien, bien organizado el video. Lo primero es, lo primero es que esta canción evidentemente, evidentemente, no sabían que Daddy Yankee iba a salir. La canción inicialmente era Alfa y Jay Quiles. O por lo menos dijeron, no, no, posiblemente vamos a hablar con Yankee. Y vemos qué se hace. Y usted dirá, ¿por qué, Brea? Bueno, en ningún momento el alfa menciona Daddy Yankee. En ningún momento de la canción. Pero en ningún momento de la canción Daddy Yankee menciona al alfa. ¿Por qué? Porque no sabían, no sabían ninguno que se iba a dar esto. Es lo que yo puedo interpretar, me pueden corregir. Porque el alfa, el respeto que le ha mostrado Daddy Yankee, hubiese sido sumamente interesante él decir su nombre. El boss, el big boss, el verdadero jefe. Este es mi jefe. No sé si me entiendes porque el alfa se ha hablado de que Daddy Yankee sintió irrespeto o que le hicieron llegar a Yankee un irrespeto del alfa a través de la canción Recojan los cartuchos donde dice Daddy Yankee el jefe, pero en Puerto Rico. Se pudo hasta malinterpretar esto. Entonces, en un momento donde el alfa tiene la oportunidad de darle su respeto, como lo ha hecho en las redes sociales, lo hubiese hecho en la canción. O Daddy Yankee mencionar al alfa no lo hace. Entonces, lo que yo creo es que Yankee montó de último. Uno de los dos montó de último. Uno de los dos no sabía que el otro iba a participar. Ahora hay uno que sí sabía que el otro iba a participar. Fíjate que hasta en el verso de Yankee él menciona a J. Killers. Y Yankee le encanta eso en las canciones. El primero que comenzó a hacer eso fue en Somos de Calle, que hacía rimas con los nombres de los artistas. Que un arcángel te salve de un fuego de la gueto. Ahora bien, recuerden que el alfa no va a tener mucha gente. Ah, que el alfa, que la canción. No, no, esa canción no es del alfa. Él es invitado en una canción. Él sí absorbió de manera inteligente toda la atención de que grabó con Yankee. Pero esa canción, fíjate que está en el canal de Warner Music. O sea, ellos son los que tienen que resolver esto. Ellos son los encargados de esta canción, de promocionarla, de trabajarla. Es un instrumental de mafio. Es un dominicano sumamente exitoso. Vive en Miami. Tiene muchísimos años de las cañitas, así del barrio, como tú y como yo. Le ha hecho canciones a la mayoría de artistas duros a nivel internacional. Tiene nominación al Grammy americano, al Grammy latino, premio Lo Nuestro, premio Juventud, premio Tu Sala, premio Tu Cocina. Todos los premios están nominados mafios. Es un orgullo dominicano, de manera silente, como mucha gente que ha tenido que venir acá para seguir expandiéndose al mundo. Hay un video de esto también sobre los dominicanos en la música reggaetón. Es un nuevo ritmo, es un nuevo ritmo. El mismo de Cristina, 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 que lo produce, que es de Mafio también, que trae Mafio. Afro, está muy bueno. No es reggaetón, no es dembow. Por eso usted le siente como eso. Está muy bueno este nuevo ritmo. El verso de Daddy Yankee. Nadie va a rapear como Daddy Yankee. Yo lo que he llegado a pensar es que Yankee monta de último en las canciones. El Alfa rapeó a su estilo, rapeó muy bien. No se salió de su zona de confort como ha pasado en otras interpretaciones. Él rapeó como él rapea en Santo Domingo. Dándola para, cotorra, botelleo, bien. Eso usted lo monta en cualquier dembow y bien. El Alfa lo hizo muy bien. J.Kill es excelente la canción. El video excelente. Es un 360 que yo le doy un 10. Tú dirás, Brea, comience usted a opinar. No, yo le doy un 10. ¿Por qué? Porque es una canción que va a hacer su trabajo. Anoten la fecha. Yo no soy un loquito. Va a hacer su trabajo. Va a funcionar. J.Kill le va a meter todos los cañones desde que esto pase. Guardó Pampa Mayo. Es bueno guardar Pampa Mayo, J.Kill. Es que bueno que lo hiciste así. Esto ya se está acabando. La crisis de salud. Y lo que hay es fuego con esa canción. Y esta compañía es una de las más duras a nivel de plataformas. Es la canción promocional de J.Kill. Él es que le va a dar de a duro. Yankee la va a apoyar. Pero Yankee tiene otros proyectos. Y es normal. Y el Alfa, el jefe, le va a hacer su coro también. Porque a él le ha convenido, más que a todo el mundo, esta colaboración. Porque en Santo Domingo se puso otra corona. Y quitó otro escalón de la escalera que él dice que va quitando. Que le quilla a Albertita. Porque él dice así. En esta canción. Así que ahí está mi análisis. Paso tras paso. Sin edición. Lo que yo creo. Lo que yo pienso. De la canción Pan. De J.Kill. Que es el dueño. Daddy Yankee. El Alfa. Producida por Mafio. JP360. Es las personas que hicieron el video. Enhorabuena para todos. Yo soy Brea Frank. Rector magnífico de la Universidad de la calle. Desde Nueva York. Te invito a que me escuches en la X96.3. La Gozadera. Y mis plataformas. Todas con el mismo nombre. Síganme. Dejen sus comentarios aquí. Que después. Voy a tratar de por lo menos algunos leerlos. Y ponerlos en el próximo video. Yo tú. No me pierdo esto. ¡Ay! ¡Hai!